Vuelve una muñeca asesina, Robocop sale a la calle, y una guerra alienígena hace estragos. Varias secuelas de ciencia ficción esperadas están por llegar. Estas son las fechas en que llegarán a los cines. Dirigida por Stephen Cable Jr., Transformers El Despertar de las Bestias traerá de vuelta a los Autobots, al tiempo que introducirá a varios nuevos personajes de Beast Wars. Cable trabajará con un guión escrito por Joby Haddle, responsable del guión de Rey Arturo, la leyenda de Excalibur, y de la serie de Disney Plus Obi-Wan Kenobi. Transformers 7 estará protagonizada por el actor de Hamilton, Anthony Ramos, junto con Dominique Fishback. Michelle Yeoh pondrá voz a Maximal Eraser, Peter Dinklage interpretará al villano Scourge y Pete Davidson al Autobot Mirage, en sustitución del fallecido Francesco Quinn. La película tendrá lugar en los 90, cuando los Autobots y los Maximals batallan contra los Decepticons, los Predacons y los Terracons. Transformers El Despertar de las Bestias llegará a los cines el 9 de junio del 2023 en Estados Unidos. Luego del estreno de Duna, se dio Luz Verde a una secuela, con fecha fijada para el 3 de noviembre del 2023 en Estados Unidos. Duna 2 no sorprenderá a nadie que haya leído la novela de Frank Herbert o visto la primera película, que terminaba en lo que parecía ser un punto de inflexión en el protagonista Paul Atreides. Duna inicia una extensa historia de familias enfrentadas, maniobras políticas, intrigas religiosas y minería de recursos en el planeta de Arrakis. Claro que no todos los protagonistas de Duna sobreviven, pero se espera que los que sí retomen sus papeles en la secuela. También regresan el director Denis Villeneuve y el compositor Hans Zimmer. En cuanto a Villeneuve, el director aclaró que considera que Duna 2 es la misma película que Duna, y no una secuela tradicional. Según dijo a The Hollywood Reporter, no es una secuela en la que sea otro episodio u otra historia con los mismos personajes. En realidad, tiene una continuidad directa con la primera. Es la segunda parte de la gran película que intento hacer. Se unen al reparto de Duna 2, Florence Pugh, que interpretará a la princesa Irland Corrino, y Christopher Walken como el emperador Shaddam IV. Austin Butler interpretará al villano Faith Rauta, Lea Sidhu se unirá al reparto como Lady Margot, y Tim Blake Nelson encarnará a un personaje desconocido. Curiosamente, a diferencia de la primera película, Duna 2 se estrenará en cines por 45 días, el lugar del estreno simultáneo en cines y en streaming que tuvo la primera película. Mientras que Un Lugar en Silencio se centra en una familia encabezada por los padres interpretados por Emily Blunt y John Krasinski, la secuela, Un Lugar en Silencio Parte 2, se aleja de esto. Esa película pone en contacto a los personajes supervivientes de la primera con una pequeña comunidad que consiguió mantenerse aislada de los monstruos buscadores de sonidos. Ahora, se prepara una tercera entrega de Un Lugar en Silencio, pero Paramount la está posicionando como un spin-off según Deadline. El guionista y director Michael Czarnowski dirigirá a Quiet Place Day One. Se dice que Blunt y Krasinski no saldrán. En su lugar, los protagonistas serán interpretados por Lupita Nyong'o y Joseph Kring. Nyong'o publicó una foto del reparto en Instagram en marzo del 2023, revelando que Jaimon Hounsou regresaría al universo, probablemente retomando su papel de Líder de la Isla de Un Lugar en Silencio Parte 2. A Quiet Place Day One se estrenará el 8 de marzo del 2024 en Estados Unidos. Los titanes favoritos de todos, Godzilla y King Kong, empezaron a entrenarse para su esperada revancha. La primera película llegó a los cines y a HBO Max en el 2021, recaudando 468 millones de dólares en taquilla e impresionando a buena parte de la crítica. El responsable del filme, Adam Wingard, volverá a dirigir y formará equipo con un viejo amigo. Según informó Deadline, Dan Stevens interpretará al personaje principal. Stevens y Wingard ya trabajaron juntos en el clásico de culto de terror, The Guest. Si no viste esa película inspirada en los 80, probablemente conozcas a Stevens por proyectos como Downtown Abbey, La Bella y la Bestia y Legión. Le acompañarán los veteranos del Monsterverse, Rebecca Hall, Brian Terry Henry y Kaylee Hoddle, junto con los recién llegados Rachel House, Fala Cham y Alex Ferms. El guión está escrito por Simon Barrett, viejo colaborador de Wingard, así como por Jeremy Slater y Terry Rossio. Pero, ¿cuál es la trama? Hay una idea basada en la descripción oficial del argumento que afirma que Kong y Godzilla se enfrentarán a una amenaza desconocida. ¿Quién o qué es la amenaza desconocida? Sea lo que sea, estamos impacientes por ver el enfrentamiento. Warner Bros. anunció recientemente que el nombre de la película es Godzilla X-Kong, The New Empire, y que llegará a los cines el 15 de marzo de 2024. Tras tres exitosas películas de la reiniciada franquicia El Planeta de los Simios, el director Wes Ball prepara una cuarta. Las tres películas parecieron llegar a su fin con El Planeta de los Simios la Guerra del 2017. Pero ahora, Kingdom of the Planet of the Apes se vislumbra con Ball diciendo en Twitter en el 2020 que la cuarta película continuará el legado de César. Por supuesto, César, el líder de los simios, murió en la guerra. Así que, ¿hacia dónde se dirigirá la cuarta película? Según The Hollywood Reporter, tendrá lugar años después de la muerte de César, con los simios dirigiendo el mundo y los humanos como clase baja. Mientras algunos simios intentan vivir pacíficamente, otros intentan construir imperios, esclavizando a sus congéneres y cazando tecnología humana. La historia seguirá a un simio que se enfrenta a sus sanguinarios hermanos, así como a una mujer humana que lo ayudará mientras avanza en sus propios objetivos. En cuanto al reparto, Owen Teague será el simio protagonista, y estará acompañado por Freya Allen, Peter Macon y William H. Macy. El guión estará escrito por Patrick Azen, Josh Friedman, Amanda Silber y Rich Jaffa. En declaraciones a FilmSpeak, estos dos últimos explicaron los temas de la próxima película. César creó algo y dejó un legado, así que las preguntas son, ¿qué pasa con eso? ¿En qué se convierte su legado? El estreno de Kingdom of the Planet of the Apes está previsto para el 24 de mayo del 2024. Avatar fue una experiencia visual impresionante. Ambientada en un futuro lejano, en el idílico planeta de Pandora, la película muestra a un contingente terrestre que busca de una sustancia rara e interactuando con los navi indígenas de piel azul. En medio de todo esto, Jake Sully, un ex-marine paralítico, abraza plenamente la cultura navi, a través de su conexión mental, o mejor dicho, de su Avatar. Entre el 2009 y el 2010, Avatar se convirtió en una sensación mundial y en la película más taquillera. El guionista y director James Cameron anunció semanas después de que la primera película llegara a los cines que estaba trabajando en una secuela, y más tarde prometió una tercera Avatar. En el 2015, esos planes se habían convertido en una serie de cinco películas. La realización de películas tan complicadas requieren mucho dinero y tiempo, y Avatar, El Camino del Agua, llegó a los cines 13 años luego de la original. Pero el público llenó los cines como lo hizo con la primera, con una recaudación de 1.900 millones de dólares. Tras el éxito de la primera secuela, Cameron reveló detalles sobre Avatar 3, diciéndole a Deadline, El Fuego tiene un propósito simbólico en la película, y hay una cultura que gira en torno a ese concepto. Vas a conocer dos culturas completamente nuevas en la próxima película. Evidentemente, esta nación del fuego será un poco diferente de los navi normales. Liderada por Anna Chaplin, la llamada Gente de la Ceniza será en realidad un grupo de villanos. Cameron dijo a Twenty Minutes, Quiero mostrar a los navi desde otro ángulo, porque hasta ahora solo mostré su lado bueno. En las primeras películas, hay ejemplos humanos muy negativos, y ejemplos navi muy positivos. En Avatar 3, haremos lo contrario. ¿Por qué viniste a nosotros? Vení a aprender. Según Collider, la tercera Avatar se estrena el 20 de diciembre del 2024, en Estados Unidos. Los muñecos asesinos atraen a un público de culto devoto. Siguiendo los pasos de Chucky, Annabelle y el niño, llega Megan, una versión de alta tecnología de la fórmula. En esta película, la robotista de una empresa de juguetes crea a Megan, una muñeca inquietantemente parecida a una niña real, con una sofisticada inteligencia artificial a bordo. Es capaz de aprender y adaptarse para mejorar la vida de la niña a la que fue imbuida. En este caso, la sobrina de la robotista. Naturalmente, las cosas se tuercen, y Megan se vuelve violentamente sobreprotectora con su joven protegida. Según Deadline, Megan ganó 30 millones de dólares en su fin de semana de estreno en enero del 2023, superando los pronósticos. Días después, Universal dio los primeros pasos para llevar una secuela a la gran pantalla. Según The Hollywood Reporter, Alison Williams y Violet McGraw regresan para la secuela, al igual que Akella Cooper, autora del guión original. Según el medio, se desconoce si el director original Gerard Johnston regresará, pero sí sabemos que James Wan, Jason Blum y la propia Williams producirán. Megan 2.0 llegará a los cines el 17 de enero del 2025 en Estados Unidos. Antes de que John Boyega fuera conocido por Star Wars, luchaba contra extraterrestres en Ataque Extraterrestre. Escrita y dirigida por Joe Cornish, la película del 2011 está protagonizada por Boyega en el papel de Moses, el líder de una pandilla callejera adolescente del sur de Londres. Una pandilla que decide librar a su vecindario de extraterrestres despiadados luego de que empiecen a caer del cielo. La secuela reunirá de nuevo a Boyega y Cornish, que vuelve a escribir y dirigir. Esta vez, Boyega también actuará como coproductor, además de retomar su papel de Moses. En declaraciones a Deadline, Boyega dijo, Pasó una década desde que se estrenó Ataque Extraterrestre, y cambiaron muchas cosas. Estoy emocionado de ver esta historia aumentada y volver a las calles de Londres. Moses siguió siendo uno de mis personajes favoritos, y traerlo de vuelta es un gran honor. Según Deadline, la secuela encontrará a Moses cerca de los 30 años, y reflexionando sobre un Londres cambiado por acontecimientos de la vida real, como los disturbios del 2011 y la gentrificación desenfrenada. Boyega continuó, Volvemos a los lugares donde rodamos la primera película, que en su día fueron zonas de mala muerte, y nos hallamos con apartamentos de lujo y Starbucks. Hay todo un mundo que vamos a explorar con una visión totalmente nueva de ese universo, construyendo y revisitando a esos personajes. Cada pocos años llega otra película de Cloverfield. Históricamente, sus secuelas se desarrollan bajo nombres en clave, y no se sabe que forman parte de la franquicia, hasta que sus tráileres llegan o, en el caso de la paradoja Cloverfield del 2018, justo antes de que la película llegara a Netflix el domingo de la Super Bowl. Las tres películas de Cloverfield son diferentes entre sí. Cloverfield, Monstruo del 2008, es una película de terror de metraje encontrado sobre un monstruo en estampida. Avenida Cloverfield 10, del 2016, tiene lugar casi por completo en un búnker, y la paradoja Cloverfield es un thriller espacial. Teniendo en cuenta este historial, es probable que nadie sepa de qué trata la cuarta película hasta antes de su estreno, que tendrá lugar en algún momento de los próximos años. Según The Hollywood Reporter, el productor de la franquicia J.J. Abrams contrató al escritor Joe Barton para escribir el guión en enero del 2021. En septiembre del 2022, Vavak Ambari se quedó con el puesto de director, tras su bien recibido trabajo en películas reflexivas e inquietantes como Under the Shadow y Yo estuve aquí. Casi todo lo demás sobre la película, al más puro estilo Cloverfield, es un misterio. Adaptada del libro de Richard Madison, la película del 2007, Soy leyenda, está protagonizada por Will Smith en el papel de Robert Neville, el aparentemente único superviviente humano de una plaga apocalíptica, que transformó a la mayoría de los humanos en una mezcla de zombies y vampiros. Pero Neville acaba encontrándose con una mujer y un niño que también son inmunes al virus. El final de la película no dejó mucho margen para que Smith volviera para una secuela, pues Neville se sacrifica para salvar a los otros dos. Pero un final alternativo muestra a los tres dirigiéndose a un campamento de supervivientes en posesión de una cura. Según el guionista de la película original, Akiva Goldsman, la secuela anunciada por Deadline en el 2022 seguiría ese otro final. Goldsman dijo a Deadline, Comenzará unas décadas más tarde que la primera. Nos remontamos al libro original de Matheson y al final alternativo. Matheson hablaba de que el tiempo del hombre en el planeta como especie dominante llegó a su fin. Es algo muy interesante que vamos a explorar. Michael B. Jordan será el protagonista de Soy leyenda 2, junto con Smith. Pero, poco después de que se anunciara la secuela, Smith saltó a los titulares por abofetear a Chris Rock en los Oscar, poniendo en peligro el destino de sus futuros proyectos. Dado que el estreno se producirá varios años luego del incidente, es posible que Soy leyenda 2 cuente con Smith. Aunque pasaron casi cuatro décadas desde que The Last Starfighter se estrenó, puede ser el momento ideal para una secuela. La película trata de un adolescente que gana en un videojuego, el cual es en realidad una herramienta de reclutamiento con el fin de hallar soldados para luchar en una guerra alienígena. Los videojuegos cambiaron desde entonces, lo que podría presentar una forma natural de continuar la historia. Jonathan Betwell, guionista de la película original, dijo a Movie Hole sobre la secuela, No es un remake, continuará la historia. Lo que cambió es el tiempo, ya que el mundo del video y el mundo alienígena siguieron avanzando. No es una cápsula del tiempo de los 80, ni mucho menos. Lo estamos llevando al siguiente nivel, pasando la antorcha, o el joystick. ¡900.000! ¿Vas a romper el disco? Betwell co-escribirá la secuela, titulada The Last Starfighters, con el guionista Gary Witta. En marzo del 2021, Witta tuiteó un sizzle reel que insinúa la trama de la película. Un alienígena intenta asesinar a un Alex adulto, el protagonista de la primera. Y Alex se dirige al espacio para llegar al fondo de lo que está pasando. Según Betwell, el camino hacia la secuela fue difícil y duró años, pero en un momento dado se mostró optimista de que finalmente se llevaría a cabo. Betwell dijo a Movie Hole en el 2020, Gary es un colaborador talentoso. Escribiremos el guion juntos, pero llevó mucho tiempo. Debí pasar por un proceso que duró años para recuperar los derechos. Pero eso se completó recientemente, y aunque nunca nada es claro, parece que ahora tenemos una buena oportunidad. Pero Gary Witta no es tan optimista. En septiembre del 2022, un fan le preguntó en Twitter si había novedades sobre la película. Él respondió en Twitter, «Para ser sincero, hay bastantes posibilidades de que nunca se haga. Pero si no sucede, no será por falta de esfuerzo por mi parte y la de Jump». Robocop ha vuelto Según Deadline, el cyborg protagonista regresa a la gran pantalla. Aunque parece que esta nueva película va a trastocar la continuidad, la Robocop original fue dirigida por Paul Verhoeven y causó sensación cuando se estrenó en 1987. Tras dos secuelas, la franquicia se reinició en el 2014 con el actor Joel Kinnaman y el director José Padilla. La última entrega se llamará Robocop Returns y contará con un reparto renovado. Aunque Neil Blomkamp estaba vinculado a la dirección, anunció en agosto del 2019 que los conflictos de programación le obligaron a abandonar el proyecto. En noviembre del 2019, Orion Pictures anunció que el director Abe Forsyth tomó el timón de Robocop Returns. El guión de la secuela fue escrito originalmente en 1998 por Ed Neumeyer y Michael Miner, los mismos guionistas detrás de la primera película, y recibirá una reescritura de Forsyth. De la versión de Forsyth del guión, Neumeyer solo tenía cosas buenas que decir. En declaraciones a Sci-Fi Wire, no quería decir mucho sobre cómo debería ser el guión. Quería que tuviera las ideas y que no se preocupara por ninguna otra versión, incluida la nuestra, y que solo hiciera lo suyo. Fue muy agradable poder decirle eso a alguien como Abe con confianza. Lo que nos devolvió era realmente interesante, parecía relevante y realmente chispeante. Días después de que la película de Chris Pratt del 2021, La Guerra del Mañana, se estrenara en Amazon Prime, Amazon Studios y Sky Dance, ya hablaban de una secuela. La primera película se centra en el personaje de Pratt, que es reclutado como soldado para ir al futuro y luchar en una guerra para salvar a la humanidad. Al parecer, la secuela traerá de vuelta al reparto principal, junto con el director Chris McKay y el guionista Zach Dean. La Guerra del Mañana obtuvo una reacción entusiasta de los suscriptores de Amazon Prime, que la vieron lo suficiente como para que debutara como la película número uno en todas las plataformas de streaming en el fin de semana festivo del 4 de julio. Así que no es extraño que los estudios piensen en una secuela, aunque aún no hay planes confirmados. Y aunque aún no sabemos cuál será la historia, no cabe duda de que la secuela será igual de emocionante y llena de acción que la primera película. Trump, estrenada por Disney en 1982, fue la primera película con largas secuencias realizadas íntegramente por ordenador. Jeff Bridges interpreta al diseñador de videojuegos Kevin Flynn, que queda atrapado en uno de sus proyectos y forma equipo con un programa mientras recorren un mundo digital. La película recaudó 33 millones de dólares y se convirtió en un clásico, hasta el punto de que Disney estrenó Trump el Legado en el 2010, protagonizada por Garrett Hedbloom como el hijo de Flynn, que entra en la dimensión cibernética para recuperar a su padre. A Trump el Legado le fue tan bien como para que Disney encargara una secuela, Trump Ascension. El director de Trump el Legado, Joseph Kosinski, tenía la película escrita y en Storyboard cuando Disney la canceló en el 2015, según Vulture. Ese tercer proyecto estuvo inactivo siete años. Según The Hollywood Reporter, el ganador de un Oscar, Jared Leto, intervino para llevar Trump 3 a la producción en el 2017, y el director Garth Davis firmó en el 2020. Finalmente, en el 2023, Disney accedió a una nueva película, titulada Trump Ares. La secuela directa de Trump el Legado estará protagonizada por Leto. La dirección correrá a cargo de Joachim Ronning, uno de los directores favoritos de Disney.